¡Hola! Hoy os voy a hablar de mis lecturas de marzo y abril. Casi todo marzo me dediqué a leer El abrazo del monstruo de Félix J. Palma. Tenéis reseña en el canal si queréis ir a verla. Me gustó muchísimo, lo que pasa que es un libro muy extenso de más de 700 páginas por lo que me ocupo casi todo el tiempo. Después leí La máscara de la muerte de Henrietta Dorothy Everett. Es una escritora de finales del siglo XIX y principios del XX. Se sabe muy poco de su obra y de su biografía y casi todo lo que se ha recuperado son relatos cortos. Esto es una recopilación de nueve relatos cortos. Me ha gustado mucho. No son relatos muy novedosos hoy en día, pero sí que es verdad que la autora tiene una voz propia. Hay algunos que han sido bastante espeluznantes y me ha gustado mucho el hecho de que tiene como un hilo conductor todos los relatos y es que hace uso de los objetos como conectores entre el mundo terrenal y el mundo espiritual y me ha resultado muy curioso. La recomiendo mucho si no la conocéis. Me gustaría conocer más sobre la autora. Voy a intentar investigar, a ver si consigo recopilar algún relato más. Creo que novelas en sí no tenía casi todo, eran relatos. Después leí la revista Tantrum. Es una revista, creo que es trimestral, creo que es trimestral, en la que se publican relatos de autores y autoras españoles. En este había un relato especial de Nieves Delgado. Yo leí 36 hace unos meses y me maravilló y el relato que hay en esta revista es muy genial también. Lo recomiendo muchísimo. Creo que dentro de poco va a salir el número 5. Este es el número 4 y me lo compraré porque ha sido un descubrimiento muy guay. Después un amigo me dejó La vendeta y otros cuentos de horror del escritor francés Guy de Maupassant. No había leído nada de este autor. La verdad es que para investigar un poco sobre relatos como ahora estoy escribiendo me ha venido genial porque tiene relatos de 2-3 páginas muy bien estructurados. Cuenta una historia en 3 páginas. Eso me ha gustado muchísimo pero es verdad que hay que leerlo con el contexto porque si fuese un escritor de esta época lo habría tachado de mi lista de autores de que seguir porque madre mía. Ha habido un par de relatos realmente que han hecho que pensara en dejar de leer por lo misóginos que eran pero cosa brutal. Pero bueno. Después leí La juguetería mágica de Ángela Carter. ¡Qué maravilla! Es lo primero que leo de esta autora y me ha enamorado totalmente. O sea, la prosa de esta escritora es maravillosa. Me ha encantado la historia, cómo construye los personajes, lo poético de su escritura. Ha sido genial. Quiero comprarme el libro de recopilación de relatos y leerme algo más porque de verdad me ha gustado mucho, mucho, muy inspiradora. Después leí Olvídate del resto de Manu Carvajo. También tenéis reseña en el canal si queréis verla. Me ha gustado muchísimo y nada, ir a ver la reseña y ahí os cuento todo lo que opino sobre el libro. Un detalle, dos detalles que se me olvidaron en la reseña. Uno es que el guiño de Batman, Forever Love, y otro es que uno de los personajes se llama como yo y me ha gustado mucho ese detalle porque justamente cuando leí El abrazo del monstruo también otro de los personajes se llama Laura y es como... sí, ya sé que es un nombre muy común, pero encontrar personajes con tu nombre como que, no sé, a mí me hace gracia. Y eso, ir a ver la reseña que está muy guay. Y ahora mi actual lectura es esta maravilla de Lisa Tattel. Por fin he conseguido el libro de recuerdos del cuerpo y nada, he empezado hace poquito a leerlo. Estoy in love con Lisa Tattel en general. La amo. Y nada, ya os contaré qué tal. Y ahora os voy a contar los libros que he comprado en estos meses. Casi todos son de segunda mano. En el Red Read encontré la trilogía de la materia oscura de Philip Pullman que la tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y vendía la trilogía de bolsillo, pero bueno, es que me costó dos euros cada libro y no podía desaprovechar la oportunidad. Y me gusta mucho la edición. Son pequeñitos, así que si decido leerlos así de viaje, pues me van a venir genial, la verdad. El mismo día compré también dos libros de la autora P.D. James, que es la autora de Hijos de los Hombres. Es un libro que Tatiana en su canal habló de él y pues tenía muchísimas ganas de leerlo. Y pues ese día encontré otro más de la autora. De hecho, desde que encontré estos libros, me he ido encontrando con un montón de la autora. Es como que me persigue y me está diciendo, léeme ya. El mismo día que compré el de Lisa Tattel, compré al filo del mañana la recopilación de 50 películas de viajes en el tiempo de Pep Prieto. Es una recopilación genial. No me la he leído entera, voy leyendo de a poco, pero me gusta mucho cómo lo explica, cómo explica las películas. Y creo que es una enciclopedia imprescindible para los frikis de los viajes en el tiempo como yo. Y esto lo compré en GigaMess, como odio GigaMess. Vale, aquí me veis haciendo gestos. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, súper descatalogada. No encontré uno, sino dos ejemplares. El mismo día que fui al Red Read, dos días antes de Sam Jordi, pues me los encontré. Bueno, uno me lo encontré y el otro, cuando iba a comprar, me dijo un chico que había otra edición y dije, me llevo los dos. O sea, ¿quién da estos libros? Yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero gracias, señor. Uno de ellos lo usaré para regalar o para hacer un sorteo, no lo sé. Decidme en los comentarios si queréis que haga un sorteo. Después, el día de Sam Jordi, conseguí esta novela japonesa que me recomendó mucho Nelly de Mundo Forbit. Y nada, me costó un euro y me dijo, por un euro llévatela. Es un poco tocha, pero bueno, la letra es bastante gordita, así que espero leerla pronto. Y después encontré en la librería por dos euros. Es que, o sea, y esta edición, que es nueva del año pasado, está sin estrenar, yo creo, o sea, con la solapa y todo perfecta. Pues, tesoritos, tesoritos de Sam Jordi. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Me ha acelerado un poco al final. ¡Adiós! ¡Gracias!